Hola, muy buen día, 9 de la mañana y arrancamos con estilo RPM. Bueno, martes a pleno sol en Santa Fe. Según los datos del Centro de Información Meteorológicos de la Fitch UNL, tendremos una jornada con condiciones relativamente estables, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23. Se observa el ingreso de un sistema frontal frío y seco. El cual presenta cierta tendencia de deriva hacia el este, mientras que en altura todavía se mantiene algún aporte de aire cálido en la región. Esta situación permite que si bien las condiciones tienden a estabilizarse gradualmente, todavía debería observarse alguna nubosidad hacia la tarde noche o la noche y primeras horas de la mañana. La posibilidad de lluvias prácticamente desaparece debido a los ecos de ambas masas de aire que se combinan. Respecto de las temperaturas, se debería observar una tendencia gradual en descenso a partir de la tarde de hoy, acompañado del desarrollo del sistema en la región. ¿Cómo va a seguir la semana? Bueno, el día miércoles, el cielo va a estar nublado con tendencia a despejarse hacia la tarde. Las condiciones van a estar relativamente estables, con tendencia a mejorar durante el transcurso de la jornada. Muy baja va a estar la posibilidad de lloviznas o lluvias débiles durante las primeras horas del día. Bueno, nos vamos hacia el día jueves. El cielo va a estar despejado o con una leve nubosidad. Las condiciones van a estar estables y las temperaturas en descenso de las mínimas, con poco cambio de las máximas. Y viernes, el último día hábil de la semana, el cielo va a estar mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Y las condiciones van a estar estables, inestabilizándose levemente por momentos. Y nos vamos ahora con efemérides. Y volvimos con efemérides. Cada 3 de septiembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después, tanto en Argentina como en el mundo. Vamos a 1859. Yen Lloré nace en la comuna francesa de Castres, el historiador, docente y dirigente socialista, fundador del periódico La Humanidad y defensor de posiciones pacifistas. Fue asesinado en julio de 1914, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Vamos hacia 1920. León Ferrari. Nace en Buenos Aires el artista Plástico León, cuya obra estuvo orientada a denunciar los abusos de poder y la intolerancia a la sociedad. Al momento de su muerte, en 2013, era uno de los cinco artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo, según el diario estadounidense The New York Times. Nos vamos a 1940 con Eduardo Galeano. Nace en Montevideo el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, uno de los intelectuales más influyentes de izquierda y la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos son Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego, los cuales fueron traducidos a 20 idiomas. En 1949, José Pekerman nace en el municipio entrerriano de Villa Domínguez, el exfutbolista y entrenador José Pekerman. Fue campeón del mundo con la selección argentina sub-20 en los torneos de Qatar en 1995, Malasia, y en Malasia en 1997. En Argentina, en el 2001. Es el director técnico más ganador de la historia de los torneos mundiales de la sub-20. Vamos hacia 1950. Racing Club. Se inaugura el estadio presidente Perón de Racing Club, también conocido como el Cilindro de Avellaneda. Fue en el partido que Racing venció 1-0 a Bérez Alfier con un gol de la Mille Siemens. Victoria que los llevó a la cima del campeonato en 1950. Vamos hacia 1971 con Juan Domingo Perón. El general y ex presidente Juan Domingo Perón recibe su residencia madrileña de Puerta de Hierro. Los restos de su esposa María Eva Duarte, que habían sido secuestrados de la sede de la Confederación General de Trabajo y sacados clandestinamente de Argentina después del golpe en 1955. Vamos a 1991. Frank Capra. Muere en la localidad de La Quinta, en California, Estados Unidos, el cineasta ítalo-estadounidense Frank Capra. Ganador de tres premios Oscar y director del filme Qué bello es vivir, considerado un clásico del cine. En 1997, Martín Palermo, el delantero, debuta con la camiseta de Boca Juniors en la victoria boquense por 1-0 ante el Cruzeiro de Brasil en partido de la Supercopa Sudamericana. En 1997, disputado en el estadio La Bombonera con 236 goles, Palermo es el máximo goleador de la historia Xeneize. Vamos hacia el 2009. Michael Jackson. Los restos del músico estadounidense Michael Jackson son enterrados en el gran mausoleo del cementerio Forest Lawn, 70 días después del fallecimiento del popular rastro de la música pop. Vamos hacia 2014. Gimnasia y estudiantes. Gimnasia y esgrima de La Plata y estudiantes de La Plata empatan 0 a 0 en partido de la Copa Sudamericana en el 2014. El primer clásico platense es un torneo internacional. Bueno, vamos ya hacia el 2023. Es el Día del Ferretero, así que todos a saludar a los ferreteros. Se celebra el Día Nacional del Ferretero en conmemoración del nacimiento en 1905 de la Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Basares de la República Argentina. Y en el 2023, Día de la Higiene. Se celebra el Día Mundial de la Higiene de las Manos, instituido desde el 2009 por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de promover medidas de aseo para prevenir enfermedades provocadas por virus y bacterias. Y continuamos ahora con lo que es el horóscopo del día de hoy. Y volvimos con lo que es el horóscopo a ver qué nos depara el destino astrológico el día de hoy. Aries es muy querido por los suyos, a los que tanto quiere también. No malgaste sus ahorros, replanteese su comportamiento en el trabajo y no retrase más esa visita médica que le queda pendiente. Vamos con Tauro. Tauro, si se ha separado recientemente, va a encontrar a alguien especial. Ojo, en lo económico se enfrenta a importantes obstáculos, pero empiezan a solucionarse todos los temas profesionales. Tiene que vigilar también su salud. Vamos con Géminis. Frialdad y distanciamiento con su pareja. Evite los negocios que desconoce. En el trabajo no se inmiscuya en tareas que no son suyas. No abuse de las dietas y haga más ejercicios. Bueno, vamos con Cáncer. Querido Cáncer, por fin ha decidido salir a divertirse. Los astros van a favorecer su economía. Preste atención a los pequeños detalles de su entorno laboral y no le conviene trasnochar ni cometer muchos excesos que digamos. Vamos con Leo. Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. No derroche innecesariamente. Es un gran profesional y hoy lo va a demostrar. Día óptimo para disfrutar de su excelente estado de salud. Bueno, vamos con Virgo. Ok. Los malentendidos amorosos le van a preocupar. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo y va a sufrir de unas piernas cansaditas. Las procure reposar un poco, ¿sí? Bueno, vamos con Libra. Le va a apetecer disfrutar del ambiente cálido familiar y tiene una suerte invidiable con el dinero. Intente ser más minucioso con su trabajo. Afortunadamente su salud no será mala. Así que a disfrutar un poquito de ese buen estar. Vamos con lo que es Scorpio, querido Scorpio. ¿Qué es lo que pasa con Scorpio? ¡Feliz y enamorado de su pareja! Muy bien, Scorpio. Va a encontrar quien le eche un cable con sus deudas. Retome viejos proyectos profesionales. La visita al dentista no puede esperar. Piedacita, ¿sí? Sagitario. Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Hoy es un buen día para cerrar un sustancioso negocio. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. También descanse para reponerse físicamente. Bueno, nos vamos con Capricornio. Acontecimientos sorprendentes en su vida afectiva. A ver qué pasa. Posibilidad de que sus ingresos mejoren. Establezca alianza con su círculo profesional. Y sus cambios de humor se deben a la falta de descanso. Así que a descansar. Vamos con los tan tiernos acuarios. Recapacite y luego hable con su pareja. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Y proteja sus huesos de posibles golpes. Y vamos con el último signo. Siempre dejado para el último. Lo que es Pisis. No está solo. Tiene mucha gente. Aunque su economía vaya bien, modere sus gastos. Las cosas le irán saliendo bastante bien en el trabajo. Especial atención también en los problemas de la piel. Y con esto finalizado. Nos vamos a una pausita. Y ya volvemos. ¡Gracias!